El pueblo que representamos desde el Congreso Nacional recibimos con beneplácito los 97 diputados y diputadas al igual que los demás legisladores que rechazamos formal y contundentemente la alteración del orden constitucional a través de una nueva reforma constitucional este documento que nos entrega el Comité por la Defensa de la Constitución y la Democracia le garantizamos a ustedes y al mismo pueblo dominicano que este documento al igual que otros que vienen siendo depositados en el Congreso Nacional le vamos a dar la validación institucional requerida a través de un voto de rechazo contundente y firme hacia cualquier propósito de una nueva reforma constitucional que procure alterar las reglas de juego del ejercicio del poder para privilegiar, para facilitar la permanencia en el poder de un ciudadano en particular manifestaciones como estas son importantes manifestaciones como estas apuntalan el espíritu de lucha frente a los aprestos de reforma constitucional que estos 113 legisladores venimos desarrollando venimos defendiendo como una tarea patriótica frente al pueblo dominicano y la comunidad internacional le felicitamos por este gran esfuerzo le felicitamos por este sacrificio que le garantizamos no será en vano porque con los legisladores que rechazamos contundente y vehementemente sin lugar a duda no habrá espacio para una nueva reforma constitucional